Llegó a su final la temporada regular en división de honor juvenil con reparto de sonrisas y lágrimas por toda la geografía española, donde muchos equipos celebraron permanencia y título liguero y otros muchos, algunos tras muchos años instalados en lo más alto, comprobaron de primera mano el amargo sabor del descenso. Y mientras otros celebraban estos últimos, ya se han conjurado para devolver a sus clubes de nuevo a la máxima categoría del fútbol base español. Y en el grupo 1, 3 eran los equipos inmersos en esta batalla por mantener la categoría, con solo una plaza en fondo. Sociedad Deportiva Compostela, Club Deportivo, Marina Sport y Gimnástica de Torrelavega buscaron la victoria sin éxito. Los torrelaveguenses debían ganar al Oviedo y esperar. Sin embargo, la derrota por 0-2 los condenaba sin remedio a Liga Nacional. De sí mismos dependían en el Marina Sport, quienes tenían ganado el gol a veras con sus rivales. Eso sí, la tarea iba a ser complicada, pues recibían a un Celta de Vigo líder del grupo, al que no iba a ser fácil batir. La victoria celeste en Santa Cruz de Bezana por 1-2 obligaba al Marina Sport a esperar el tropiezo de una sociedad deportiva compostela que jugaba ante el Coruso en su campo. No ganaron los capitalinos gallegos que, sin embargo, empataron a 1 y certificaron la permanencia con un punto de diferencia sobre sus rivales. Histórico fue el batacazo de uno de los valga la redundancia históricos del grupo 2 de división de honor juvenil. Tras 28 años en la máxima división, el Danogbad decía adiós a la categoría de oro y lo hizo cumpliendo y ganando al Berceo por 0-2. Sin embargo, no dependían de sí mismos y Santuchu contra el Arenas o Gasteberriac ante el San Juan debían tropezar. No fue así y los Zika, que venían jugando con fuego durante toda la temporada, terminaron quemándose, descendiendo y obligando a sus equipos B y C a caer una categoría. El otro lado de la moneda lo vivimos en Mayona, con la contundente y cómoda victoria del Santuchu por 5-0 ante el Arenas y en la victoria a domicilio del Gasteberriac por la mínima en Pamplona ante el San Juan. Ambos equipos festejaron esta permanencia. El grupo 3 también vivió emoción y caras diferentes la jornada del domingo. Europa y Constancia se la jugaban y al final la moneda cayó del lado de los de Inca, que consiguieron una importantísima victoria en la ciudad deportiva de Aníjar, que imponiéndose a un español que ha culminado una discreta temporada terminando en séptimo lugar. Todo lo contrario que la de los Baleares, equipo recién ascendido y ha conseguido mantenerse en la máxima categoría. Por su parte, amarga victoria por 5-1 del Club Esportivo Europa. Tras cinco años en la máxima división juvenil, dijeron adiós con los deberes hechos y con una incierta espera, hasta que la noticia llegó desde el otro lado de la ciudad. El Club Esportivo Constancia había ganado y los de Gracia serían equipo de Liga Nacional. En el grupo 4 la tensión no estaba en la lucha por la permanencia, donde todo estaba resuelto, sino en la cabeza. Sevilla y Betis se jugaban el liderato y el pase a la Copa de Campeones. Los sevillistas debían ganar tal y como hicieron por 1-0 ante el Seneca y esperar noticias desde Málaga, donde jugaba el Betis contra el 26 de febrero en la Virreina. Los béticos vencieron por 0-3 y el liderato estaba resuelto. Serían ellos los que jugarán la Copa de Campeones. Y saltándonos el grupo 5, donde no había nada en juego en esta última jornada, nos vamos hasta el grupo 7. Aquí había mucho en juego, tanto por arriba como por abajo, donde Valencia y Villarreal peleaban por el título y Castellón, Alboraya y Murcia lo hacían por abajo. En la lucha por la primera plaza y la disputa de la Copa de Campeones, Valencia líder y Villarreal terceros se la jugaban en la última jornada. Los ches visitaban al Club Deportivo Roda, filial groguet, mientras que los amarillos visitaban a un Castellón necesitado para no descender. Y a falta de segundos para el final del partido en el Marquina de Castellón, todo estaba de cara para el Villarreal. El Valencia perdía 1-0 ante el Club Deportivo Roda y los groguets ganaban contra el conjunto alvinegro por 1-2. Eran campeones. Sin embargo, en el minuto 95 todo se vino abajo para el Villarreal y sonrió al Valencia. El colegiado señaló penalti a favor del Castellón, que hizo el empate y puso el 2-2 final. Así, a pesar de la derrota, el Valencia se mantenía líder y conseguía el pase a la Copa de Campeones. Sin embargo, ese gol tampoco ayudó al Club Deportivo Castellón, que no logró evitar el descenso, ya que el Alboraya empataba en Albacete y lograba así mantenerse en la División de Honor Juvenil Española. Una última jornada llena de emociones para cerrar una temporada 2022-2023 apasionante, en la que ha pasado de todo y en la que en Ligen otro año más, hemos estado ahí para ayudar a los clubes a crecer. Gracias y hasta la próxima temporada.